Lo expecten y como pueden ver chicos esta igual a Minecraft de PC Mirenlo Esta super genial chicos Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien En el video de hoy les tengo que traer un nuevo video Y en esta ocasión chicos les tengo traiendo un servidor por Minecraft Pocket Edition Espero que les guste chicos pero ya saben de que si quieren que traigan más servidores de Minecraft Pocket Edition No olviden dejar su like Dejen su like chicos si están viendo este video y nunca han visto otro de mi canal Pues los invito a que se suscriban O sea si eres nuevo o no conoces el canal Te invito a que te suscribas que también estamos subiendo un montón de contenido épico Un montón de variedad Un montón de cositas épicas Así que si te gusta ser feliz Divertirte y un montón de cositas Pues no olvides suscribirte Y chicos les quiero comentar de que si quieren que sigamos traiendo más servidores No olviden dejar su like que se los ha servido un montón chicos Y el día de hoy les vengo traiendo un servidor bastante épico chicos Como podemos ver el día de hoy les vengo traiendo este servidor que esta super genial Y les quiero comentar de que si ustedes quieren lo que yo diciendo que sigan traiendo servidores Lo único que tienen que hacer chicos es dejar su like Así que si están viendo este video dejen su like Y voy a seguir trayendo más servidores Por ahí tengo servidores bastante épicos Con Edward con un montón de cositas realmente O sea es que no los he terminado de traer por falta de tiempo Pero el día de hoy chicos les digo de que si ustedes están apoyando con su like Vamos a seguir trayendo cositas Así que deja tu like, baja tantito el video, deja tu like Y ya o sea deja tu like Porque después se te olvida Así que pues nada vamos a entrar a este servidor Espero que les guste chicos Vamos a hacer tutorial completo Para que ustedes miren como es de que se loguea Como es de que se hace todas las cosas Y pues nada chicos ya saben que la IP se las dejaré aquí en la pantalla Al igual que también se las dejaré en la descripción del video Así que chicos si ustedes quieren la IP pues en la descripción compañero Y pues nada Dejen solamente al principio nos va a pedir De que tenemos que poner nuestra contraseña Y pues nada chicos este servidor requiere registro Ok tenemos que registrarnos Lo que tenemos que poner es una contraseña Yo en este caso voy a poner así 3 Lolo Y pues después vamos a poner así Ok ahí está Como les digo yo pongo esta contraseña Porque en si o sea no es muy importante para mi que sepan La contraseña de esta cuenta Porque traigo otro nombre Pero en si ustedes pueden poner la contraseña que ustedes quieran También otra información chicos importante Este servidor también funciona con el dispositivo de Android Con el se puede decir que el Minecraft Edition Este es Minecraft Edition el que estoy jugando Pero no estoy jugando en un emulador debido a que mi tablet está descargada Y quería traerles este video de este servidor que está súper genial Y pues nada chicos como les digo este servidor es igual a Minecraft de PC Como podemos ver por acá tenemos lo que voy a ir diciendo El modo para volar Pero creo que porque no tengo rango no lo puedo utilizar No sé ahorita lo vamos a testear Y pues nada chicos por acá tenemos Acá tenemos main server Acá tenemos un server test Que como les digo ahí lo pueden checar Escapa de la bestia chicos Tenemos Mundial Mystery Que básicamente es como un juego bastante genial chicos Que es de buscar Es como escapa de la bestia Pero de diferente forma es como más rápido y todo eso Acá tenemos Skyward chicos Y algo que les quería comentar de Skyward es de que tienen los mismos servidores O se puede decir que los mismos lobbies De pues el Skyward este como el de Cubecraft Y así o sea está súper genial Acá tenemos juegos de PvP Y pues nada chicos vamos a ir explorando por acá Como les digo el lobby está súper genial Está súper grande Y me encanta de que los serveros tengan lobbies grandes Porque o sea así puede caber más gente Incluso este servidor tiene muchos lobbies chicos Para que si ustedes quieren invitar a sus amigos Pues siempre van a poder entrar a la primera Porque pues el servidor está 100% vacío Al igual que también tiene un gran espacio Y como podemos ver por acá hay un mini youtuber Por acá todo todo O sea la verdad es que está súper genial Y pues nada vamos a lo que dice Entrar a un minijuego Para que miren que todo funciona Toda la gente que anda por acá Pues está divertido a tope Y pues nada vamos a entrar a Skyward Para que miren que funciona perfectamente Entramos a Skyward Eh tarda un ratito Pero pues no pasa nada Solamente esperamos unos segundos Generando terreno Y supuestamente chicos También van a meter lo que Oh me tengo que volver a registrar A ver vamos a poner lo mismo chicos Eh ahí está como les digo En sí esta contraseña La puse así en lo random Pero pues si ustedes van a hacer una cuenta Pues yo les recomiendo Que pongan una contraseña Mucho más específica Por acá tenemos chicos Eh todos los rangos Todas las cosas que podemos escoger Chicos como les digo Ustedes pueden escoger No sé El teletransporter El rango que ustedes quieren chicos Como les digo La verdad es que está súper genial Eh nos venimos para acá Y ya Oh what the fuck Ahí me pegó un lagazo Es que mi internet A veces anda bien chafa chicos Ok Vamos a venirnos por acá Acá tenemos personas que están jugando Y todo eso Como les digo Van a poder hacer incluso novias aquí En este juego Y pues nada chicos La verdad es que está súper genial A ver vamos a entrar Incluso nos podemos unir a las partidas Por ejemplo si un amigo Estás jugando en este mapa de Bones Pues te puedes unir chicos Para que Para que lo expecten Y como pueden ver chicos Está igual a Minecraft de PC Mirenlo Está súper genial chicos Pero bueno Eh ya sería cuestión De que ustedes lo jueguen Como pueden ver esto va a comenzar Aquí podemos incluso agarrar aquí chicos Eh Y pues nada Ustedes pueden votar si quieren Eh Skyward Skyward OP Y todo eso La verdad es que está súper genial Así que vamos a darle Vamos a Vamos para que miren el minijuego Que la verdad es que está súper genial Como les digo O sea Yo la verdad es que este servidor Me encantó Y pues yo Las cosas que están geniales Las cosas que están Y bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Se los agradecería un montón Así que deja Baja tantito el video Deja tu like Te lo agradecería un montón Y es la forma que puedes Demostrarte que tal De que algo te está gustando Así que baja tantito el video Y deja tu like compañero No olviden suscribirte Y si quieren utilizar la cuenta esta Uriagamer5 Pues ya saben que la contraseñen Lo 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 Y pues nada chicos Muchas gracias por este video Ya saben que los quiero muchísimo Ya saben que se me cuiden Y pues nada saben Que si no están suscritos al canal Los invito a que se suscriban Y dejen su like Para seguir traiendo Más servidores Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video ¡Suscríbete!